Tiene la palabra el diputado Ramiro Fernández Patry. Cortito. Bueno, muchas gracias señor presidente. La verdad que llegó el momento de la sesión, que creo que todos estábamos esperando, tratar los temas que verdaderamente le interesan al pueblo argentino y fundamentalmente a esos 500.000 trabajadores asociados en la asociación de hoteleros y gastronómicos, pero que en total son un millón de puestos de trabajo sumando todos los rubros que tienen que ver con el turismo. Sin duda es que es uno de los sectores estratégicos que tiene la Argentina y que desde el año 2001, 2002, luego de esa profunda crisis, se ha tomado al turismo receptivo, al turismo interno, como una de las locomotoras que lleven adelante a nuestro país. Ya en el año 2007 pasó a ser el cuarto sector generador de exportaciones en nuestra República Argentina. En el 2018 pasó a tener el 10% del PBI, el aporte que hacía al sector. Y sin duda es que a partir de la declaración de la cuarentena, allá por el 20 de marzo de este año, el presidente Alberto Fernández ha recibido como uno de los primeros sectores a los representantes del turismo. Recibió sus sugerencias, sus aportes, sus inquietudes. Y a partir de allí se puso a trabajar rápidamente, desde el Ministerio de la Producción, del Ministerio de Turismo y Deportes, generando una serie de medidas, una serie de medidas concretas que fueron ayudando al sector. No crean que recién a partir de esta ley vamos a darle una respuesta al sector turístico. Por darle solo unos ejemplos, con los ATPs se ha llegado a 19.000 empresas del sector. 211.000 empleados, con 32.800 millones de pesos invertidos hasta el momento. Con el programa de inversión en 50 destinos, que tiene que ver con la infraestructura, 1.200 millones de pesos. Con el programa del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, 2.600 millones de pesos. El programa APTUR, que es un programa con un subsidio de 50.000 pesos al personal auxiliar del turismo, se han destinado 300 millones de pesos. Es decir, que en estos cinco meses que hemos estado debatiendo la necesidad de una ley para el sector, el Poder Ejecutivo Nacional no le ha soltado la mano. Ha estado trabajando junto a ellos, como han estado trabajando muchos gobernadores y muchos intendentes, trabajando con herramientas concretas al sector. Lo que hoy venimos a presentar es el fruto de muchas reuniones de trabajo con los representantes de todas las cámaras y asociaciones, con los gobernadores, con los ministros y secretarios de turismo de todas las provincias. Es un trabajo de mucho consenso. Probablemente no sea la mejor ley o la más completa, pero es la mejor ley posible en este momento, sobre todo porque los tiempos apremian y el sector está esperando respuestas concretas. Mientras tanto, la Argentina estuvo preocupada no solo por un lado del mostrador, que eran los prestadores y las empresas de turismo. No existe turismo sin turistas tampoco. Entonces, ahora que se viene el turismo receptivo, que los viajes van a ser en primera instancia dentro del país, van a ser de proximidad, era necesario también cuidar a los 44 millones de argentinos, que son esos turistas que hoy le van a empezar a dar trabajo a estas empresas. A ellos también. El presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvieron decididos a estar cuidando. Fuimos a buscar a los demás atrás. Empezamos con los que más necesitaban. Y mientras tanto, estuvimos trabajando en esta ley. Esta ley que hoy presentamos la hacemos en el marco de una Argentina que nos duelen los 8.750 compatriotas que han entregado la vida en el marco de esta pandemia. Pero también es importante destacar algunas cifras. El argentino lleva 189 muertes por millón de habitantes. frente a Estados Unidos que está con 559, Brasil con 576, Chile con 600, Perú con 889. No es en vano todo el esfuerzo que vinimos haciendo hasta aquí. Lo que hoy estamos presentando es una ley que viene con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. Pero también es cierto que hubieron muchos proyectos. Hubieron 11 proyectos en la Cámara de Senadores de la oposición y del oficialismo como hubieron 13 proyectos en la Cámara de Diputados entre oficialismo y oposición. Todos nos pusimos a trabajar por el sector. Y hoy estamos llegando a una síntesis de todos esos aportes que fuimos haciendo. En el marco de la emergencia pública declarada por la Ley 27.541 y la ampliación de la emergencia sanitaria establecida por el Decreto 260 del año 2020, es que se presenta esta ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística. Es para beneficiar a todos los que están nomenclados en el acceso A de la Ley de Turismo, la Ley 25.997. Tiene un plazo de 180 días y prerrogable por un plazo más similar por parte del Poder Ejecutivo. Entre las principales medidas que aquí se ofrecen al sector se incluye la incorporación de los ATP hasta el 31 de diciembre del 2020 para todo el sector turístico. Aportes no reembolsables para las micro y pequeñas empresas de hasta dos salarios mínimos vital y móvil. La prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes y a crearse sobre el patrimonio, sobre el capital y sobre las ganancias. La reducción de alícuotas del impuesto a los débitos y a los créditos. Se ofrece también un bono vacacional donde el Estado nacional va a financiar el 21% de esos paquetes. También se ofrece un paquete de preventa que significa que el Estado nacional va a invertir 16 mil millones de pesos para que aquellas personas que compren un paquete turístico en el año 2020 para ejecutarlo en el año 2021 puedan tener un bono extra del 50% de esa inversión para nuevamente utilizarla en turismo. Es decir, que si yo hoy compro un paquete para ir en Semana Santa del 2021 a Salta y pago 60 mil pesos voy a recibir una tarjeta del Banco Nación con 30 mil pesos adicionales para en ese viaje hacer una excursión por ejemplo que no estaba contemplada o usar ese dinero el resto del año del 2021 para comprarme un ticket aéreo o pagarme un hotel en otro destino de la Argentina. Estamos invirtiendo la lógica en vez de subsidiar a la oferta poner dinero en la demanda porque entendemos que el círculo virtuoso de la economía es poner dinero en el bolsillo de la gente y con esto también estamos permitiendo que hoy empiecen a tener efectivo los agentes del sector turístico. Estamos incentivando el consumo una vez más. También se ofrece un paquete para incentivar el turismo de adultos mayores en las épocas de temporada baja y por otro lado se soluciona uno de los temas muy importantes que tuvo la pandemia que fue la cancelación de aquellos viajes que no se pudieron realizar y para eso se ofrecen tres grandes alternativas. Por un lado que se pueda reprogramar ese viaje en 12 meses posteriores al fin de la cuarentena si esa persona no quiere reprogramar tiene la alternativa de recibir un voucher y ese voucher usarlo o transferirlo para un viaje similar durante los 12 meses siguientes a que puedan iniciarse las actividades de viaje o una tercera alternativa que es la de pedir la devolución del dinero y esa devolución el agente de viaje tiene 60 días a partir de que se hace el pedido para devolverlo hasta en 6 cuotas al usuario. Creemos que son medidas que las estaba pidiendo el sector seguramente hay otras más que quisiéramos que estén y debo decirle un poco con dolor pero con una gran responsabilidad que hemos trabajado muchísimo los diputados y puntualmente los diputados del frente todos con otros bloques minoritarios que nos han ido acompañando en generar proyectos que puedan ser superadores a esto que hoy estamos presentando porque sabemos que estamos dejando todavía con este proyecto algunos sectores que los están necesitando como por ejemplo los guías de turismo que por ahí no recibieron un IFE porque tienen un empleo porque es un docente que se dedica a ser también de guía en su tiempo libre y tampoco pudo recibir el APTUR que salió del Ministerio de Turismo hay 10.000 guías de turismo en la Argentina que también necesitan de una asistencia porque cuando contrato un viaje seguramente compré en una agencia que recibió el ATP viajé en un avión o en un colectivo que recibió el ATP fui a un hotel que recibió el ATP fui a comer a un restaurante que lo recibió pero cuando llego al destino y voy a vivir la experiencia que es lo que hoy se habla mucho en el turismo ya no un producto un hotel de 5 estrellas y en cualquier parte del mundo o un crucero también pero la posibilidad de hacer un viaje en una chalana que es un un tronco ahuecado donde te transporte por ejemplo un guía turístico aborigen como se hace aquí en el Bañado de la Estrella en mi provincia es una experiencia inolvidable ese eslabón de la cadena hoy todavía no lo estamos alcanzando pero estamos seguros que lo vamos a hacer con posteriores medidas también sabemos que hay un sector muy importante como el de la cultura que tiene mucho que ver con el turismo porque lo que no es natura es cultura y cuando uno llega a un destino consume la naturaleza y consume la cultura bueno creemos que ese es un sector al que también tenemos que llegar queríamos otras medidas como por ejemplo evitar que tengan que pagar por cargos fijos de los servicios públicos un hotel un restaurante una agencia de viaje que por ahí contrata potencia pero que estuvo cerrado todo este tiempo la tiene que pagar igual también queríamos diferimiento de plazo para el pago de los créditos que hayan tomado estas empresas que hoy no están trabajando muchas de esas medidas no están contempladas en este proyecto pero también entendemos la responsabilidad y que nos apremian los tiempos y que el sector está esperando una respuesta concreta y la quiere hoy con ese convencimiento y también entendiendo que nosotros somos personas que nos formamos y en mi caso particular soy un representante del modelo formoseño y formado en la doctrina justicialista a nosotros ya nuestro gobernador el doctor Gildin Frán nos enseñó que la palabra salvadora es la unidad hoy la Argentina necesita la unidad de todos y también nos enseñó nuestra doctrina que primero está la patria que luego está el movimiento y por último están los hombres por eso hoy dejamos de lado proyectos personales para poner a la patria por sobre cualquier otro interés y apoyar este proyecto que vino del Senado donde los senadores se pusieron de acuerdo oficialistas y opositores en sacar esta media sanción y es justo que hoy también nosotros podamos ponernos de acuerdo y darle esta respuesta al sector me hubiera encantado que hoy usted señora presidenta esté acompañada de otros legisladores que también estén logueados y que también puedan destinarle el tiempo y la energía que le destinaron a ir a los canales de televisión para hablar del turismo para hablar de la importancia de este sector yo no vine a interpretar lo que era el turismo como un diputado yo soy un hombre que en el año 2002 mi gobernador me ha dado la responsabilidad de ser el subsecretario de turismo de mi provincia y luego de muchos cargos llegué a ser ministro antes de ser diputado hoy no me siento hoy verdaderamente me siento un hombre del turismo que circunstancialmente soy legislador nacional interpreto las necesidades que ha tenido el sector los he acompañado durante todo este tiempo como muchos de mis colegas diputados han estado preocupados los han estado acompañando por eso no queremos perder más tiempo queremos que hoy sea ley para el turismo esto que vino del senado y tendremos tiempo seguramente en las sucesivas sesiones para incorporar todas estas medidas que hubiéramos querido hoy pero que hemos decidido dejar de lado para que sea ley miren el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos es lo desconocido para los valientes es una oportunidad estas palabras se las dedico a ese millón de trabajadores a esos mozos a esos transportistas a esas mucamas que tanto tiempo estuvieron esperando esto quiero decirles a ellos que el futuro que se viene es un futuro promisorio para ellos el turismo va a volver a ser en la Argentina uno de los motores generadores de esas divisas que estamos necesitando pero lo va a hacer por el esfuerzo que hicimos entre todos durante todo este tiempo porque vamos vamos a tener empresas con empleados y vamos a tener turistas que principalmente vamos a ser los argentinos he tenido acceso a un estudio de una encuesta del del instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires esa encuesta dice que el 74% de los argentinos piensan reprogramar su viaje que ha sido cancelado el 32% piensa que lo haría el año próximo y miren este dato el 72% de las personas dijo que preferiría viajar a un destino que haya tenido bajo nivel de contagios para el turismo también va a ser una oportunidad que la Argentina siga teniendo bajos niveles de contagios para que también en el futuro pueda atraer a más turistas estoy convencido que este es un proyecto muy esperado estoy convencido que los legisladores que hoy no nos están acompañando se van a arrepentir toda la vida de no haber estado acá porque yo quiero saber cómo van a ser mañana para mirar los ojos de un mozo de una camarera de un transportista de un guía de turismo y le tengan que decir que ellos que decían que estaban preocupados por el sector a la hora de votar esta ley no estuvieron acompañándola muchas gracias a los asesores que estuvieron trabajando todo este tiempo muchas gracias queridos colegas por el acompañamiento muchas gracias a todo el sector privado que con todas nuestras diferencias hemos podido encontrar puntos de encuentro Dios quiera que estas medidas sean una contribución a todo el esfuerzo que viene haciendo el presidente Alberto Fernández su equipo de trabajo y lo vienen haciendo los gobernadores los intendentes y todo el sector privado muchas gracias señor presidente señora presidenta presidenta perdón gracias diputado gracias a todos gracias a todos